En el capítulo de hoy Una tortuga, no manches No la agarramos a chamachetazos No, pobrecita, ya está viejita Ya está viejita Primo, ¿es ella o nosotros? Estaba Pues estaba Y las plumas, que pez Aquí está, pluma La agarraste en el aire, pobrecita Violenta A ver, déjame ver qué pasa si... Ay, no manches Me tiró un mordiscón, primo, ¿no? Antes de comenzar con el episodio del día de hoy No te olvides de suscribirte y activar la campanita De las notificaciones También puedes dejar tu like para más videos Vaya tela, tío Yo creo que vamos a... Oye, y si nos plantamos en la costa ¿En la costa? ¿Qué te parece si nos plantamos en la costa? Espero que ya vi dónde viven estos compas Y un conejito, no sé Pero, por favor, por favor, que haya sido un conejito Si, si era un conejo Yo también como que lo vi Ah, caray, una araña De un hachazo, no manches Soy tremendo Soy tremendo Ahí vienen, ahí están los Gollum, ¿eh? Sí, definitivamente esta es su casa Ok, parece que no están aquí Hoy están cazando Vamos a quitarles todo lo que tengan, ve Vamos a saquearlos, vamos a saquearlos Mío, mío Saquealos, ¿qué más tienen? ¿Qué más tienen? Creo que nada más, ¿eh? Qué pobres están estos compas Por lo menos la tela sí me la llevo, ¿eh? Sí, yo también llegué a agarrotearla Estas vallas Se comen... No, no se comen Creo que no ¿Te gustaría que hiciéramos nuestra casa acá en la costa? Me parece... Ah, caray Allá enfrente hay otra casa, ¿ya viste? ¿Dónde? ¿Dónde estás? Allá, cruzando Cruzando Ah, sí Pero está lejecitos, ¿no? Está... Sí, sí, sí Está medio lejezones de nosotros Y los Alligator Es que no lo vamos a alcanzar Corre muy rápido El Alligator solamente con arco y flecha Uy, hay unos compas allá adelante Tomando el solecito Ya los vi ¿Qué dices? ¿Les partimos la cara? ¿Les enseñamos quiénes son los nuevos dueños De este territorio? ¿Les enseñamos de qué lado más calacatacharo? Oye, el agua esta no se puede... ¿Beber? No, parece que es agua salada Entonces no se puede purificar Porque es agua salada Híjole, entonces no nos va a ser muy conveniente este lugar, ¿eh? Ah, a buscar otro ¿No se puede regresar al lago? A buscar otro No, es que ese lago está muy deforme Necesitamos un territorio así como este Bonito, plano Chistosito Recuérdalo, primo Recuérdalo ¡Ah! ¡Uy! ¡Ah! ¡Oh, sí! ¡Mira qué fartón! ¡Oh, sí! Definitivamente, sí, primo Sí, sí Yo voto por este lugar Las piedras no se pueden quitar, pero... ¡Una tortuga! ¡No manches! ¡Yo la vi! ¡Yo la vi! ¿Nos la agarramos a chamachetazos? ¡No, pobrecita! ¡Ya está viejita! ¡Ya está viejita! ¡Primo! ¿Es ella o nosotros? ¡Ah, caray! Desapareció Ahí está ¡Ah, caray! ¿No es cierto? ¿No es cierto? A mí me desapareció Bueno, vamos a dejarla para el rato No manches, primo Cocodrilo ¿Dónde? ¡Ah, ya lo vi! ¡Pringimos! ¡Mira, fingimos! ¡Ah, ya hay otro, primo! ¡Ah, caray! Y viene para acá Y viene para acá Al tiro ¿Otra tortuga spawneó? Oye, si es lugar de tortugas y cocodrilos, eh Mejor nos vamos de aquí Pues comida no nos va a faltar No, yo voto porque nos quedemos aquí Y comamos cocodrilo todos los días Y... Y nos hagamos platos y cucharas Con los caparrones de tortugas Y toda la cosa ¿Sí le ganamos? Eh, a machetazos, ¿no? Ah, bueno A machetazos no, pero tengo un plan Tengo un plan Pero así, infalible Infalible, primo Arco fabricado Necesito cuerda No tengo cuerda Ah, pero creo que la... Según recuerdo La cuerda la puedes fabricar Si pones tela suficiente Mmm... Sí Ok, ahí está Palo Y... Esto ¡Oh, my God! Ahí está Ahí está A ver... ¡Hecho! ¡Uy! Plumas No tenemos plumas Hay que matar unos cuantos pájaros Una gaviota Se va la mendiga gaviota ¿Qué no había un cocodrilo aquí? Estaba Pues estaba ¡Ja, ja, ja, ja! Y las plumas, ¿qué peces? Aquí está Pluma Ok Agarraste en el aire, pobrecito ¡Ja, ja, ja! ¡Las plumas, primo! ¡Que no se vayan! ¡Noma! ¡Se van las plumas volando! No, ya Se fueron las plumas Changos Yo que las necesito Y se van volando ¡Mendigo! Aquí hay otra, mira ¡Pum! Listo Creo que tengo Ahí está el cocodrilo ¿Dónde? Nomás te aviso Ahora sí A ver, esto Plumas Y tengo cinco flechas Excelente Me ajustaron Así, justito Justito Me alcanzaron las En el En el uno ¡Ah! Ya vi cómo se equipan las cosas Primo No manches Ahí pones el cursor Y ahí te sale la lista Que te digo ¡Ay, cocodrilo! ¡Córrele, primo! No, no, no ¿Qué? ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Ah! ¡No manches! Lo bueno es que venía A morderme a mí, primo Porque Si no te revienta Si no, es que venía por mí, primo A ti como que no te vio Se hizo guaje un poquito ¡Ay, hijo de su madre! No, si está violento Aguas A ver, déjame ver ¿Qué pasa si Aguas? ¡Ay, no manches! Me tiró un mordiscón, primo No, no, no ¿Y si te bajó vida? Sí ¡Toma! 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 ¡Ya sé! ¿Ya no lo recibiste? ¿Ya se murió? Sí, ya no Se murió Te lo agarraste a palazos, primo ¡Ay, no manches! ¡Ah, mira! La cabeza de cocodrilo ¡Eh, cabezazos! ¡Cabezazos! ¡Ahí te va! Cabeza de cocodrilo ¡No, ma, Callu! Matamos un cocodrilo, primo Somos la hostia ¡Mira, ya me puse las pieles del cocodrilo, primo! De armadura ¡Ah, caday! ¿Qué hubo? ¿Sí se me ven o no? Más o menos Porque yo no me veo Yo no me veo Sí, no, así se te ven las manos ¡Ah! Entonces sí conviene cazar cocodrilos, ¿eh? ¿Y las tortugas qué harán? Y creo que los pejelagartos también te dan Las tortugas, pues, chancey, también dan No No, creo que de la tortugas El caparazón es lo único que te sirve Lo veo este, compa Primo ¡No manches! ¡Un cocodrilo me va persiguiendo! ¡No manches! ¡Qué pedo! ¡Me sigue persiguiendo! ¡Es loco! Lo bueno es que son medios lentos los cocodrilos Porque si no... ¡Dale, primo! ¡Dale, dale, dale! ¡So! ¡Eso! ¡So! ¡Ahí está! ¡Flechazos! ¡Devuélveme mis flechas, mendigo! ¿Sí te pudiste hacer tu arco? ¿Tu arco? ¡No sé! ¡Dale, me salió este infeliz! ¡No, hombre! ¡No manches! ¡Te la aplico! Ella estaba acá también tonteando en el inventario Así que no me di cuenta ¡Ah, qué mal plan, eh! Se pasó Ya tienes el arco, ya nada más te faltan las flechas Y esa, para esas necesitamos otro pájaro Yo ya tengo flechas ¿Ah, ya? ¿Ya tienes flechas? ¡Ay, míralo! ¡Qué pudiente! ¡Me las hallé en las maletas! ¿Qué te pasa? ¡Qué pudiente! ¡Ah, chis! ¿Plomas en las maletas? No, flechas en las maletas ¡Ah, te encontraste flecha! A ver, ¿qué flechas son? No, pues son flechas normales Yo pensé que eran flechas... Pro Agarraste el pajarito y no dejaste quitarle la flecha ¡Qué mal plan! Ahora solo me quedan cuatro No, pues aquí está Te dejaste la pura cabecita, mira Aquí está la pura... La pura cabecita La pura cabecita es lo que me dejaste, primo ¡No manches! ¡Dale! ¿Qué? ¡No manches! Me soltó una mordida Y aparte me sacó un pun ¿A flechazos? A ver No manches, no le pasa nada Uy, sí, 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 sí le pasa Se va, se va, se va el cobarde ¡Dale! Démosle, démosle Ahí está Se llamó En la sabana africana ¡Wow! Me llevo todas las flechas Incluyendo las del primo La canción de la hoguera ¡Mira, un pájaro! Míralo, míralo, míralo ¡Pum! Míralo, míralo ¡Pum! ¡Las plumas! ¡Ah! Digo, tantas horas jugando Call of Duty No han sido en vano, bro ¿Por qué yo no puedo agarrar agua, primo? ¿En serio no me dejan? A mí no me deja, primo Probando A mí no me deja Cambio Voy a poner la carne así como va Al carbón Ok ¿Oíste eso, primo? ¿Sí? Dime que no fue el único que... Oye, hay una luz por allá Mira ¿Dónde, dónde? Allá sí, a donde estoy volteando Acá Voy a ponerle agua esta porquería ¡Me quemo! ¡Me quemo! ¡Me quemo! ¡Me estoy quemando! ¡No más! Tengo quemaduras de tercer grado, primo Creo que ya me igualaste el color, eh ¡Ah, no manches! Primo, 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 primo ¿Qué, qué? Un fulano iba corriendo ¿En serio, primo? Iba corriendo No es por nada, pero al de color siempre se lo llevan primero Te digo Es que no agarras Te lo dije Entonces este tampoco va a ser buen lugar Chales Creo que es agua salada al parecer Salada Salados ¿Qué más? ¡Ah, caray! ¡Ah, es una gaviota! ¿Cómo es que? Todo te cisca Todo te cisca Bueno, el baile de la hoguera, primo ¡Vamos! ¡Bumba, caca, tumba, caca, apache! ¡Dura, dura, 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 apache ¡Amateratsu! ¡No, manches! ¿Soy yo o escuché algo? ¿Una gaviota? Espero haya sido eso Espero haya sido eso ¡No! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene, primo! ¡No, manches! ¡Ah, caray! Ese trae garrote, eh, al tiro Son más fuertes Son más fuertes estos, compas ¡Ale! ¡Hágate! ¡Venga! ¡Eh, mis plumas! ¡Mis flechas! ¡Dame! ¡Dame, dame! ¡Agárrelas! ¡Y te soltó un machetote, primo! ¡A ver! ¡Échale lumbre! ¿No vas a quemar? ¡Échale lumbre! ¡Que se desinfecte! ¡Que se desinfecte! ¡Sí, sí, sí! ¿Cuánto tiene de daño? A ver, chécale cuánto tiene de daño en el inventario Damage está casi lleno la barra ¿Ah, sí? Pero no sé si es para... A ver, put... ¿No te aparece algo como para interactuar conmigo? Ten ¡Ah, sí! Ahí está, mira ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡No! ¡Qué pulgón! ¡Qué pulgón! ¡Viene alguien! ¡Viene alguien! ¡Viene alguien! ¡Que se queme! ¡Que se queme! ¡No! ¡No, desgraciado! ¿Por qué? No veo nada, primo ¡No veo nada! ¡Ya nos quitaron la lumbre, primo! ¡Yo te la traigo! ¡Oh! ¡Ya está amaneciendo! ¡Ya veo! ¡Oh! ¡Le he metido! ¡Oh! ¿Te lo sonaste con el garrotote? ¡Un concloya! ¡Un concloya! ¡Un concloya! ¡Apache! ¡Dura, dura, dura! ¡Dura, dura, dura, dura! ¡Oh! ¡Pero y mi carnita! ¡No, ni Pepe, primo! Ven, ven, ven Vamos a encontrar el agua La tierra prometida, primo Y... Y ya, conejo Creo que voy a dejar este compa por aquí Porque si no Nos la pueden hacer de... De... De tos Nos la pueden hacer de tos Si nos ven con ese compa Voy sacando el machete El garrote No es una... No es un tobogán De pura casualidad Pues parece... Parece que sí Pero la neta Yo no me animo a aventarme Oye, este es un río ¡Oh! De aquí sí se puede ¡Oh! Vivir junto al río, primo Va, 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 va Me late ¡Mira una Mac! ¡Ah, chico! No, va, le saqué los circuitos ¡Excelente! Oye, hasta acá terminaron Los pobres fulanos del avión Hasta aquí terminaron Mira, aquí también hay señales De vida inteligente Bueno, no tan inteligente O sea, ahí le hacen su luchita Todos hacemos nuestra luchita, primo ¿A poco o no? Sí, sí, sí Dime que no, primo Yo creo que la hacemos A ver, ¿qué te parece Si la hacemos acá arriba? Acá Altura, ¿no? Aquí, mira En este lugar Y le hacemos ya después Una escalera para bajar Así, directo hacia allá Oye, está bueno el plan, ¿no? Ok Faltaron piedras y palos Si puedes contribuir A la causa, primo Yo contribuyo Contribuyo Ahí está Excelente Encendemos Ya los dos con nuestra charolita A ver A ver Ponga la suya, joven Ponga la suya Ponemos Le ponemos una carnita Antes de que se pudra A ver, déjame ver Esta ya se pudrió Así que Soltar Estas todavía están Así que las ponemos El esto Ay, qué buena torta Te estás echando, primo Ah, no, es una piedra A ver Órale Ah, sí A los cavernícola, primo Un concloya Un concloya Un concloya Dale, dale, dale Un concloya Un concloya Un concloya Para vivir Todo esto y más En el próximo episodio De The Forest Con Epsilon y Debrai Nos vemos la próxima Chao Subtitulado por Jnkoil